Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. Se reunió este fin de semana en Biarritz la cumbre del G7. Como Emmanuel Macron ejercía de anfitrión, está ejerciendo. De hecho, la cumbre acabará a lo largo del día de hoy. Decidió que esta cumbre iba a recordarse. No por los siglos de los siglos, pero sí, al menos durante unos cuantos años. Tenía sobre la mesa el asunto del Brexit, que era el asunto estrella, a sabida cuenta de cómo se ha puesto el tema con Boris Johnson. Y el propio Boris Johnson está de cuerpo presente en la cumbre en Biarritz. Pero claro, ahí Macron poco puede rascar. Todo lo relacionado con el Brexit está en manos de la Comisión Europea y a Juncker no le gusta que nadie, a excepción de él mismo y de su hombre de confianza, que es Michel Barnier. Es decir, que ninguno de los presidentes o primeros ministros europeos se metan donde no les han llamado. Es decir, se entrometan en el asunto de las negociaciones del Brexit. Quedaba, por lo tanto, eliminado el tema del Brexit. Quedaba sacar una carta sorpresa, la de Mohamed Javar Sharif, que es así como se llama el ministro de Exteriores iraní, que fue invitado a la cumbre sin que Donald Trump pudiese hacer nada para impedirlo. Al parecer, esto evidentemente son rumores. Se le informó previamente, aunque se le informó cuando ya se encontraba en Francia el presidente de los Estados Unidos, lo cual tiene cierta lógica porque quizá, de haberselo dicho cuando antes de que saliese, pues se hubiese terminado quedando en Washington y en ese momento esta cumbre del G7 no hubiese tenido ningún sentido. Así que los franceses lo ocultaron, ocultaron su carta secreta, la ocultaron durante mucho tiempo. Pero bueno, el hecho es que este hombre, Javar Sharif, se presentó y está, de hecho, en Biarritz. Fue descubierto de pura casualidad y es porque alguien andaba mirando estas aplicaciones que hay ahora para los teléfonos y se pueden ver también desde la web, que permiten visualizar en tiempo real cuáles son los aviones que están en el aire y se aproximaba al aeropuerto de Biarritz, que por lo demás no tiene mucho tráfico, como os podéis imaginar, un avión procedente de Irán. Y eso es lo que automáticamente hizo saltar todas las alarmas. Bien, semejante invitación es en buena medida una bofetada al presidente de Estados Unidos y al primer ministro británico, que hacen piña en este asunto del Golfo Pérsico y de Irán y no tienen intención de dar su brazo a torcer. A no ser claro que sus aliados quieran torcérselo a la fuerza, que es un poco lo que parece. Es decir, sus aliados, por lo demás, es decir, Francia, Alemania, etcétera, no tienen intención alguna en meterse en problemas. Probablemente, y esta es la verdad, y siento defraudaros, no va a salir nada de Biarritz ni de esta cumbre del grupo de los siete, porque este grupo, como el de los G7, tiene una influencia muy limitada sobre el mundo real. El G7 ya no tiene el peso que tuvo en el pasado, allá por los años 70, en el pasado algo remoto. Estoy hablando de los años 75, 76, 1980 incluso. Esto se fundó, este grupo, en el año 1975, concretamente, que fue cuando empezaron a reunirse. Se reunieron por primera vez en París y se reunieron los siete países más industrializados, es decir, más ricos del mundo, los que poseían en aquel momento el mayor PIB. En origen eran seis, no eran siete, pero después, al año siguiente, creo recordar, incluyeron a Canadá y luego, posteriormente, dos o tres años después, ya incluyeron al presidente de la Comisión Europea. Es decir, que estaban siete más uno, que sería el presidente de la Comisión. Desde entonces, se ha mantenido ese formato, salvo un periodo, un periodo bastante largo, de casi 20 años, en el que se incluyó también a Rusia. A raíz del fin de la quiebra de la Unión Soviética, decidieron, todavía en tiempos de Boris Yeltsin, incorporar a Rusia. En el año 2014, dejaron de invitarla y no ha vuelto a aparecer por ahí. De cualquier manera, si vamos a los orígenes, los años 70, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá, dominaban, sin contestación alguna, la economía mundial. Esa es la verdad. Si echamos el reloj del tiempo, 40 años, en el pasado, pues lo que nos encontramos es que, en aquel entonces, estos siete países sí eran realmente importantes. Hoy lo siguen siendo, pero no en la misma medida. Es decir, hoy Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Eso es indiscutible. Países como el Reino Unido, como Francia o como Alemania, por supuesto, siguen siendo estados muy ricos, con rentas per cápita muy altas, con PIBs que están por encima, muy por encima del billón de dólares cada año. Es decir, que siguen siendo países importantes, pero no como lo fueron. Desde 1975 el mundo ha cambiado mucho. Yo creo que para mejor, en tanto en cuanto a la riqueza mundial se ha distribuido y han emergido, especialmente en los últimos 25 años, grandes estados como puede ser la India o, por supuesto, China, como potencias económicas mundiales. China es, de hecho, la segunda economía mundial, ya sin ningún tipo de discusión. Pero en aquel entonces, en 1975, todavía estaba Mao Zedong viviendo. Murió el año siguiente, en el 76. Era un país completamente devastado y que vivía básicamente en la ruina. Era una miniatura la economía china en el año 75. Si echamos un poquito más para adelante, nos vamos al año 1980, cuando ya se había constituido el G7 tal y como lo conocemos, ya se había incorporado Canadá y se había incorporado a la Comisión Europea. El grupo de los 7 representaba el 80% del PIB mundial. Es decir, 8 de cada 10 dólares que se generaban en la economía mundial en el año 80 provenían de estos 7 países. Hoy es menos de la mitad. Esa es la realidad. Además de eso, su peso demográfico ha disminuido considerablemente. La suma de la población de estos 7 países, habiendo, como hay, algunos países muy poblados, en caso de Estados Unidos o incluso Alemania, aunque Alemania la verdad es que apenas ha variado su población en los últimos 40 años. Se ha movido en torno a algo por encima de los 80 millones de habitantes. Está muy, muy estabilizada. Mientras que hemos visto, como otros países, no hablo de China, por supuesto, que por descontado, que es el país más poblado del mundo y además ha crecido, aunque no en la misma medida que otros países, pero sí el caso de la India y otros, pues, ya sé, Irán, Brasil, etcétera, el propio México. Es decir, países que han duplicado su población en los últimos 40 años. Si miramos, por ejemplo, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, se mantienen en cifras muy similares a las de hace cuatro décadas. Algo superiores, lógicamente, pero muy poco sobre los habitantes que tenían en aquel entonces. Lo que sí tienen es habitantes más mayores, más mayores de edad, quiero decir. Bien, como os decía antes, entre 1997 y el año 2014, Rusia concurrió a estas reuniones del Grupo de los Siete, pero a raíz de lo de Crimea, acordaos, la crisis en Ucrania, la anexión de Crimea, que fue a través de un referéndum, bueno, toda la crisis que, por cierto, no se ha terminado, dejó de ser invitada. Fue una cosa muy diplomática, simplemente dijeron que hasta que este asunto no se resolviese y no tenía intención de invitar a Vladimir Putin ni al presidente de Rusia fuera quien fuese. Esto se quedó ahí, han pasado ya de aquel entonces cinco años y Rusia no ha vuelto a ser invitada. Durante muchos años se hablaba incluso del G7 más uno, algunos se hablaban del G8, del Grupo de los Ocho, incluyendo a Rusia, que no es que tenga una, o sea, es la verdad, un PIB muy grande. El PIB de Rusia es parecido en líneas generales, por ejemplo, al de España, ahora es muchísimo más grande, pero su tamaño es el país con diferencia más exterso del mundo y su importancia estratégica sí que son grandes. Por lo tanto, tenía relativamente justificada su presencia en este foro, que por lo demás es un foro del que no se deriva normativa alguna, ni legislación, ni nada por el estilo. Es una reunión pequeña de pues de siete, ocho personas, concretamente. Si estuviese Rusia serían nueve, pueden reunirse en un salón, no es como el G20, por ejemplo, que son ciento y la madre. En este caso son poquitos, se conocen además porque se ven en otros foros a lo largo del año y se puede tratar de los asuntos que les interesan, en este caso asuntos políticos, de manera pública. Eso sí, este foro no es secreto, ni se reúne, ni discreto tampoco. Procuran cuando lo celebran y se hace anualmente darle toda la publicidad que puedan. Bien, Rusia no ha vuelto y es un tema que sigue en el candelero desde entonces. Los europeos no quieren tener a Rusia porque procuran salvar la cara por Ucrania, mientras que los estadounidenses, especialmente desde que volvió Donald Trump, sí han hecho alguna intentona de que Rusia vuelva a este grupo. Trump lo ha pedido abiertamente, que debería estar aquí, pues porque no deja de ser un país importante. Luego en esta cumbre sucede otra cosa, una cosa que no es menor, teniendo en cuenta que los siete países, ocho si incluimos en la Unión Europea, son democracias con sus líderes elegidos democráticamente, ya sea de manera directa, caso de los presidentes de Estados Unidos o de Francia, o de manera indirecta, caso del primer ministro del Reino Unido, que no ha sido elegido por nadie, que ha sido, bueno, ha sido elegido por, nombrado por la reina en función de la mayoría parlamentaria de la que disfruta el Partido Conservador. Pero bueno, no dejan de representar a las democracias más importantes del mundo. Habría que sumar la de la India, que no deja de ser una democracia, pero bueno, porque China no lo es de ninguna manera. Bien, pues de algunos de estos líderes que están reunidos estos días en Pia Ritz, tienen una fecha de caucidad muy cercana. Fecha de caucidad política, no me malinterpretéis. Es decir, todos gozan de excelente salud, hasta donde yo sé, por lo que es dudoso que de acordar algo, y estos acuerdos no tienen capacidad normativa, insisto. Son acuerdos que toman entre estos siete, que se ponen en marcha o no se ponen en marcha. Simples compromisos y demás. El G7 tiene más importancia que el G20. Teniendo el G20 ninguna, pues éste tiene ninguna más uno, lo cual no es mucho, pero es más fácil acordar una decisión concreta entre siete que se conocen y que son aliados en esencia, en cierta sintonía, que entre veinte cada uno de su padre y de su madre. Pero bueno, como os decía, algunos están con su fecha de caucidad política cercana, por lo que si acuerdan algo, pues es difícil, la verdad, bastante difícil que se mantenga. Tenemos por un lado a Boris Johnson, que ha sido la estrella de este G7. Acaba de ser nombrado primer ministro hace exactamente un mes y todo el mundo más se está haciendo mucho de notar y todo el mundo quería saber y ver qué es lo que hacía y cómo se comportaba y qué es lo que decía ante los medios. Viene además de dos reuniones bilaterales alto nivel con Ángela Merkel y con Emmanuel Macron en París, en Berlín y en París estos últimos días. La reunión en Berlín dio bastante que hablar, la de París bastante menos, porque Macron es mucho más diplomático que Ángela Merkel. La cuestión es que estaba todo el mundo esperando a ver qué pasaba. Lo cierto es que no ha pasado nada, pero es que este hombre podría quedarse sin trabajo en un par de meses. Él prometió sacar al Reino Unido, a la Unión Europea dentro de dos meses y ya más de dos meses prácticamente exactos y si no lo consigue tendrá que dimitir, no le va a quedar otra opción. Eso por lo que toca a Boris Johnson. Luego tenemos a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que está a dos meses vista también, solo en octubre, menos de dos meses vista de las elecciones canadienses. Es probable que no las gane y por lo tanto quede retirado del campo de juego. Luego tenemos a Angela Merkel, que Angela Merkel está retirada porque así lo ha decidido. Está con un pie fuera y otro dentro. Es cierto que ha nombrado una sucesora, pero Merkel está ya en la fase final de su mandato del Merkelismo. Ojo, que ya va siendo hora, que estamos casi en 2020 y esta mujer lleva dando guerra desde el año 2005. Es decir, 15 años, que es una fase larguísima. Se podrá hablar el día de mañana del Merkelato, de la era Merkel, que aún no ha concluido. Luego tenemos a Giuseppe Conte, que es el primer ministro de Italia, que apura sus últimas semanas al frente del gobierno italiano. Os lo comentaba la semana pasada de los problemas que este hombre está teniendo porque depende su puesto. Él es un candidato, fue un candidato de compromiso. Depende su puesto de que Salvini y Di Maio mantengan el acuerdo. Si fuerzan las elecciones, cosa que parece la intención de Matteo Salvini, Giuseppe Conte se volverá por donde entró, por la misma puerta. Además, volverá a la Universidad de Florencia a dar clases de derecho y nadie se acordará más de él, en su casa sí, lógicamente, pero no fuera, y de lo que ha hecho, que ha estado muy poquito tiempo. Como veis, bueno, y me falta uno, me falta Donald Tusk. Donald Tusk se irá el próximo 30 de noviembre, esto ya se sabe, porque le termina su segundo mandato al frente del Consejo Europeo. Está Tusk y no el presidente de la comisión, que es Juncker, porque Juncker al parecer está enfermo, por lo tanto ha venido este hombre, Tusk, en sustitución suya. Juncker también se va, ahora, en un par de meses. Se va, viene para von der Leyen, Ursula von der Leyen, la alemana, y en el puesto de Tusk entra otro, un tipo llamado Charles Michel, que evidentemente pues trae su propio equipo y sus propias prioridades. Como presidente del Consejo, estará dos años y medio en principio, y luego pues que será renovable, pero renovable una sola vez. Bien, como veis, la cosa, por mucha verbena y mucha farfolla que le hayan puesto los franceses, no pinta demasiado bien desde el punto de vista de que alcancen acuerdos. A partir de aquí los temas candentes, pues el primero y fundamental es, lógicamente, el Brexit. Os aviso ya, en los próximos dos meses, en el plan internacional no se va a hablar casi de otra cosa. Luego estarían los aranceles de Trump, la guerra arancelaria que ha abierto a lo largo y ancho de todo el mundo, no solo en el Pacífico, sino también ha amenazado a los países europeos con encarecerles pues desde la importación de automóviles hasta el vino francés, supongo que iría también en el paquete el vino español y el vino italiano, esa sea la segunda cuestión. La tercera es Irán y los problemas que hay con la ruptura de la fuerza nuclear, que Estados Unidos la sigue a pies juntillas, junto con el Reino Unido, pero no así los países de la Europa continental ni la Unión Europea. Y el último punto sería la reintegración de Rusia en el G7, como os comentaba antes. En todas las posturas, Estados Unidos y el Reino Unido van por un lado y la Europa continental por otro, es decir, son divergentes sus puntos de vista. Quedaría en el aire Japón, pero Japón es un país que vive bastante mirando hacia adentro, mirándose en cierto modo al ombligo y en algunos asuntos directamente no se mete. No tiene una política exterior agresiva, ni la ha querido tener nunca. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial le pasa un poco lo que Alemania tiene evidentemente sus prioridades estratégicas, pero localizadas en Extremo Oriente. Los grandes asuntos del mundo, es decir, lo que pase con Irán no deje de pasar, pues tampoco es que le interese demasiado. Por lo tanto, aquí lo que hay es un bando, si me permitís utilizar esa palabra, formado por Estados Unidos y el Reino Unido y otro bando formado básicamente por Francia y Alemania. Podemos decir que se incluiría Italia, pero Italia en estos momentos está descompuesta por dentro y no anda Conte con... bueno, Conte no cuenta, perdón por la reiteración, con que vaya a estar al frente del gobierno italiano más allá dos meses. Y si llega a dos meses, pues ya será mucho. Por lo tanto, en esta batalla son básicamente cuatro países o cuatro gobiernos. Ojo, esto no es nada nuevo, ¿eh? No estamos ante un escenario novedoso. Esto ha sucedido ya. Un par de veces, como mínimo. Es decir, Francia y Alemania suelen ir de la mano. El eje franco-alemán famoso y Estados Unidos y el Reino Unido también. Y da igual que hablemos de la época de Reagan, Thatcher, Mitterrand y Helmut Kohl, años 80. O de la época de Bush, Tony Blair, Chirac y Sorreder en Alemania. Y esto fue hace 15 años. O del actual, de Trump, Boris Johnson, Macron y Merkel. Parece un partido de dobles de tenis que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Dejando a un lado el tema de los aranceles, Estados Unidos utiliza el Brexit como herramienta de presión. Mientras que Francia y Alemania utilizan lo de Irán. Especialmente Francia. Esto es por verlo de manera lo más amplia posible. La principal fuente de apoyo, externo, por lo menos interno tiene, por supuesto, pero externo, para que Boris Johnson se anime y vaya directamente como un loco a salir de la Unión Europea, si en acuerdo alguno, es Donald Trump. Ese es su principal apoyo. Hace dos días le vino a decir que no se preocupase, que saliese, que ahí iba a estar Estados Unidos para ayudarle, que le prometía un acuerdo comercial prácticamente inmediato y que no debía temer absolutamente nada. En cierto modo le ha empujado a un callejón sin salida, que es donde se encuentra Boris Johnson ahora mismo. Pero claro, lo cierto es que la Unión Europea ya ha pagado el descrédito derivado del referéndum del Brexit. Han pasado más de tres años. Esa es la realidad. Mientras que el Reino Unido aún no ha liquidado una sola letra de esto. Lo hará, pero todavía no lo ha hecho. Es decir, que a Bruselas no se le puede meter más miedo. Lo peor ya lo ha pasado. El Reino Unido no puede salir dos veces. Todavía no ha terminado de salir, pero la parte dura, que fue la de anunciar que se iban, ya se hizo hace, pues no tres años, algo más de tres años, como os decía. Entre tanto, pues en Londres contiene la respiración. Vamos, en Londres y en toda Inglaterra y en toda Escocia y en todo Gales y en toda Irlanda del Norte y también en Irlanda del Sur, para ver cuál es el desenlace final. Y os aseguro que lo están, vamos, la están conteniendo porque he tenido oportunidad de verlo en persona con mis propios ojos durante estos días. Allí, desde el cartero del Royal Mail hasta el, qué sé yo, los profesores de la Universidad de Oxford o el empleado de Banca de la City, no sabe muy bien qué va a pasar en las próximas, en los próximos meses. No tiene mucha idea. Hay una sensación de incertidumbre bastante pesada. Dos meses es mucho tiempo y, bueno, asumen que para más o menos para dentro de un mes sabrán lo que va a pasar, o al menos eso es lo que me han confesado a mí. Que esto, el verano, ha paralizado todo, pero que para finales de septiembre ya se verá si este va en serio o no. Yo creo que, sinceramente, mi opinión es que no, pero bueno, que probablemente, quizá me equivoco. El hecho es que lo mismo que sé yo es lo que sabe la gente allí y es de hecho lo que saben todos. Nadie sabe nada. No podemos hacer predicciones. Esto seguro que va a ser así y esto seguro que va a ser así. Es decir, cosas peores se han visto. La política internacional la mueven cisnes negros, como fue el caso del Brexit en su momento, o como puede ser el propio Boris Johnson, si decidir con esto a por todo. Llevaba ayer el Observer una noticia que era un tanto desconcertante que había pedido, al parecer, no sé si será cierto, había pedido un informe al fiscal general del Estado, a Geoffrey Cox, para que le respondiese a una pregunta que tenía y así podía cerrar el Parlamento durante los próximos dos meses para que el Parlamento no le impidiese salir el día 31 de octubre. No sé si será cierto. Simplemente lo suéltolo. Llevaba ayer un periódico británico y si es cierto es que va por todas. Luego a Johnson, además de faltarle el elemento sorpresa, ese shock que se produjo en Bruselas durante el verano de 2016, todos lo recordamos, le falta también tiempo y sobre todo le falta una propuesta. No ya una propuesta que convenza a los negociadores comunitarios, que no quieren ser convencidos de otra cosa, sino que convenza a sus propios diputados, a los diputados británicos, que lo pueda llevar a la Cámara de los Comunes y salir bien librado del brete. Esto no lo consiguió Theresa May y es poco probable, por no decir imposible, que lo consiga Boris Johnson y menos aún en sólo dos meses. No olvidemos que Theresa May pasó muchísimo más tiempo negociando esto. Se tiró dos años tranquilamente. Luego lo del Brexit, como veis, es una pedrada que ya ha sido lanzada y ya ha hecho todo el daño o casi todo el daño que podía hacer en Bruselas, que es hacia donde se lanzó esa piedra. Queda la cuestión de Irán, por lo tanto. Y ahí es donde Macron se quiere dar brillo. Tiene además las encuestas de popularidad por los suelos y pues sólo una gran operación internacional de gran calado como esta puede darle algo de aire. Sí sabe colocarla bien la prensa, cosa que por cierto está haciendo porque Macron es muy habilidoso con las relaciones públicas. Todas las formas que le faltan a Trump le sobran a Macron. Ahora, en muchos puntos son parecidos. Macron es tan ambicioso y tan enredador como Trump. No caigamos en el mensaje general de no, es que tenemos por un lado al malo y al otro lado al bueno. A ver, si me entendéis, los dos son malos. Pero claro, tiene Macron un cañón sensiblemente más pequeño que el de Trump. Por eso trata de mostrar que su voz no es sólo suya, sino es la voz de la Unión Europea y busca rodearse de aliados, como puede ser Alemania, por supuesto. También España invitó a Pedro Sánchez a la cumbre, al menos a la cena, ya que no podía estar en las reuniones, pero sí a la cumbre. Pero claro, ahí tampoco tiene nada que hacer. Washington no va a cambiar su estrategia en Oriente y medio. Es decir, que se ha propuesto estrangular al régimen iraní y mientras Trump siga en la presidencia, cosa que se irá pues en el año y medio que queda. Bueno, no. Sí, sí, año y medio es lo que queda. Trepitos y flautas hasta, en el caso, si pierdo las elecciones, le tendremos aquí hasta enero de 2021. Él va a perseverar en esto. Así que me temo que el ministro de Exteriores iraní, el tal Mohamed Jabbar Sharif, ha hecho en balde el viaje a Biarritz. Francia simplemente carece de fuerza para mediar, hoy por hoy. Y los aliados que exhibe, es decir, Alemania o la propia España, pues no juegan ni en primera división de la diplomacia mundial, ni además pretenden hacerlo. Ambos países tratan de llevarse bien con todos y de evitar los problemas. Así poca mediación, veo yo, por más que anduviera media prensa mundial con platillos. Más aún cuando la Francia de Macron no es la de De Gaulle ni la de Giscard d'Estaing, que fue, por cierto, quien se inventó estas cumbres del G7. Lo que sí podrían sacar en claro es que demonios hacen con Rusia, eso no estaría de más. Los problemas de Ucrania se han cronificado y la anexión de Crimea parece irreversible ya a estas alturas. Más tarde o más temprano, no sé si ahora, dentro de dos años, de cinco, pero en algún momento de los próximos años, del futuro inmediato, tendrán que sentarse a hablarlo y cerrar el asunto ya definitivamente. A ninguno de los asistentes les interesa una Rusia convertida en una especie de paria internacional, que es un poco lo que han terminado convirtiéndola, o mejor dicho, se ha convertido en la propia Rusia y tanto europeos como estadounidenses han contribuido vivamente a ello. Porque una Rusia convertida en un paria internacional se va a terminar entregando a China, que en algunos aspectos ya lo ha hecho, que es el tema que más horas ocupa en la Casablanca. Europa, a fin de cuentas, supone un problema menor. Son aliados impertinentes, pero aliados a fin de cuentas. Realmente Trump no gana nada debilitando el lazo transatlántico, que si las cosas se pusieran realmente mal para ellos, pues es el único con el que puede contar. Es más, no podrá sacar adelante su nueva agenda comercial, la que intenta implantar, si no es con el apoyo europeo, tal y como se ha visto, por ejemplo, con el caso de Huawei. Los planteamientos de Washington y Bruselas en este aspecto son similares. Quieren mantener bajos aranceles, eliminar los aranceles en la sombra, en los que Pekín, por cierto, es especialista, y poner coto a los subsidios vía empresas estatales o vía manipulación de la moneda. Eso la verdad es que a mí me parece un objetivo razonable, pero quizá precisamente por eso no lo perseguirán. Vamos con los oyentes. Empezamos con Alexis, que nos da un motivo más por el que Donald Trump quiere comprar Groenlandia, que es el programa que hice el otro día. Buenas, Fernando. Acabo de escuchar tu programa sobre por qué Groenlandia y me ha gustado mucho, pero creo que hay un motivo que no has tocado que podría ayudarnos a entender el por qué, o un motivo más de por qué, que es las elecciones de 2020. A ver, Donald Trump es un presidente que sabe que está en la cuerda floja, que no tiene las elecciones ganadas ni mucho menos, y que su principal baza es la economía. Pues la economía americana está ahora prácticamente mejor que nunca en los últimos 60 años, pero también sabe que la economía europea está no en recesión, pero sí en desaceleración, igual que la China, que son dos de las economías más importantes del mundo, y sabe que en cualquier momento pueden entrar en recesión y arrastrar a la suya, y eso le dejaría de aquí a un año con una carrera electoral prácticamente insalvable. Entonces, es posible que esté buscando un motivo para sacar a la gente a la calle, para ondear la bandera, para que se sientan muy americanos, y eso podría ser la compra de Groenlandia. Bueno, como tú dices, ha ocurrido otras veces, pero ya hace mucho tiempo. El territorio estadounidense es más o menos estable desde, bueno, totalmente estable, de hecho, desde los años 50. Entonces sería como una forma de decirle a la gente que todavía somos grandes, todavía crecemos, todavía nos mantenemos como una potencia. Desde luego no sería la primera vez que presidentes americanos hacen burradas para mantenerse en la Casa Blanca, y tampoco sería la primera vez que se utilizan estos temas territoriales para ganar elecciones o para poner al pueblo a tu favor. Ya lo hizo Margaret Thatcher con las Islas Malvinas. Así que creo que es una posibilidad, creo que es una posibilidad. No sé qué piensas tú al respecto. Y nada, por lo demás, pues, maravillosos tus programas, todos ellos, sobre todo la Contrahistoria, es el que más me gusta. Y nada, muchas gracias. Pues mira, Alexis, yo la verdad es que no veo a muchos estadounidenses reclamando Groenlandia, con o sin bandera, simplemente no lo veo. A ver, aquello es inevitable. Y lo más importante de todo, ninguno de los 55.000 groenlandeses quiere ser estadounidense. Tampoco hay un casus belli, como si lo hubo, por ejemplo, pues, con Cuba en 1898. Los groenlandeses disfrutan de autonomía y no están insatisfechos dentro de Dinamarca. Es algo así, no sé, como si Estados Unidos le quisiese comprar a Portugal las Islas Azores. Es decir, no veo yo, sinceramente te lo digo, que puede ofrecer Trump a los groenlandeses para hacerles cambiar de opinión. Pero bueno, vamos ahora con Jaime, un oyente de Pontevedra, que lo que tiene es una petición, pero que me temo, ya te lo digo ya de antemano, Jaime, me temo que no voy a poder complacer. Hola, Fernando. Bueno, antes de nada quería trasladarte mi más sincera enhorabuena por tu programa, que llevo siguiendo desde hace ya unos añitos, fundamentalmente la contracrónica y la contrahistoria. Creo que logras abordar desde un punto de vista más detenido, digamos, y más en profundidad, asuntos que a menudo quedan muy soslayados en la inmensa mayoría de medios de comunicación más convencionales, y por ello quiero darte mi más sincero agradecimiento. Más allá de esto, me gustaría hacerte llegar una sugerencia, al mismo tiempo una petición, en relación con los clips de música que intercalas en los vídeos de YouTube. Yo soy un gran aficionado a la música clásica, y en especial a la música barroca. Creo que comparto esta afición contigo, por lo que he podido oír en tus vídeos. Y, en este sentido, me encantaría que en la información que incluyes en el pie del vídeo de YouTube, al pie del vídeo, donde resumes un poco cuál es el contenido del vídeo y pones los enlaces a tus otras páginas y demás, que allí también pudieses incluir, vamos, detallar cuáles son las piezas de música que incluyes en ese vídeo, porque sería luego muy interesante poder buscarlas en Spotify, algunos de los temas que pones que me resultan completamente desconocidos y que me parecen preciosos. Y es una lástima que a veces escucho un tema nuevo para mí, y digo, ostras, esto me encantaría poder escucharlo entero y saber lo que es, y bueno, en fin. Simplemente esto, como te decía antes, te reitero mis agradecimientos y mi enhorabuena por tu programa, y nada más. Espero que puedas atender esta pequeña petición. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Pues mira, Jaime, no eres el primero en pedírmelo, evidentemente. A ver, la música en la contracrónica sirve de conector entre bloques, y siempre es música clásica porque forma parte un poco del espíritu del programa y la manera del sabor y el fondo sonoro del programa es música clásica, empezando por su propia sintonía, preferiblemente barroca, eso sí, porque la conozco bien y porque son piezas breves, con un tiempo bien definido. Luego son fáciles de convertirlas en conectores, pero vamos, no entran enteras, como bien sabes, solo pincho, entre comillas, unos segundos, y luego la dejo, eso sí, sonar por debajo. Podría poner el título, obviamente, tal y como me pides de la pieza, pero me parecería una tomadura de pelo, porque es que apenas me suenan 10 segundos. Sería algo así como si en un restaurante te ponen el plato en la carta y solo te dejan probarlo con una cucharilla, pues dices, bueno, o me da el plato entero o no me lo enseñe, pues una cosa así, ¿no? Lo dejo para que conecte un bloque con el otro y lo haga de manera agradable para los oídos. En el contrapunto, todos los meses dedico más de una hora a la música, todo tipo de música, aunque evidentemente con preferencia hacia la música clásica, porque es la que más me gusta. Y ahí sí, ahí suenan enteras todas las piezas. Además de eso, pues hablo sobre la pieza en cuestión, la pongo en contexto, etc. El contrapunto, eso sí, es solo para patronos. El de este mes, por cierto, es un especial sobre Plácido Domingo que lo subí hace cosa de 10 o 12 días. Muy bien, pues vamos a terminar ya, vamos a terminar esta contracrónica con doble sesión de Pizarro, lo cual es, quiere decir mucho, quiere decir mucho lujo, porque en su minuto de oro nos va a comentar dos temas, el tema del Brexit y el de Groenlandia. El Brexit es una decisión soberana y una soberana insensatez, que procurará un descalabro económico y una humillación al rollo británicos que socavarán la cohesión del Reino Unido. Este saldrá del brete o no, pero lo que ya no puede es escapar de la convulsión. Boris pretende, con buen criterio, cambiar la actual posición británica de bloqueo, ineptitud y miedo, por otra de acción decidida, firme y consecuente. La cuestión es que mejorar la patética posición británica no va a solucionar el conflicto de fondo. Y aunque pueda suavizar el desastre, este, incluso en su versión más amable, va a lesionar la calidad de vida de los votantes británicos y va a dar munición a la oportunista oposición. De tal modo que le va a ser imposible vender como éxito cualquier ventaja parcial en esta debacle. Un gran saludo de Pizarro. El pasado y el presente de la mayor isla de América ha sido y es anodino. Y el futuro puede serlo también. Aunque si los golelandeses optaran por un futuro de prosperidad y relevancia, están abocados a mirar a sus recursos naturales como primera etapa y si la apuesta fructifica y obtienen recursos económicos, plantearse un modelo productivo acorde con la modernidad y con voluntad de viabilidad permanente. Demasiados condicionantes para ver las cosas claras, pero no para ver el primer paso. Un gobierno decidido y con financiación. Y este no es el gobierno local ni el gobierno danés. Donaldo propone no una invasión, ni una anexión, ni una rendición preventiva. Propone asumir una tarea gigante y compensar a los golelandeses. La respuesta negativa es aceptable y entendible. La chufla y el desprecio es catetismo y patrioterismo zafios. Un cuero saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy lunes. Mañana, lógicamente, habrá más. No pude hacer contras este fin de semana porque anduve, como ya os dije, en Inglaterra y la verdad es que me entretuve muchísimo el fin de semana. Estuve viajando por el país y no encontré un solo momento para preparar una contrarréplica y una contraportada como se merecían. Ya sabéis que yo el programa me lo tomo muy en serio y si no puedo dedicarle unas cuantas horas, en algunos casos bastantes, previo a la grabación y a la distribución, pues no voy a entregar un programa medio hacer o que no sea digno de sus oyentes, que como os he dicho muchas veces, sois los mejores de la radio en lengua española. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.